Tu necesitas dos, tu necesitas dos amores No puedes controlar el juego que a tu cuerpo absorbe No puedes ocultar lo que puede pasar Si llegas a entregar, tu necesitas dos Tu necesitas dos amores y es que fidelidad Solo le das a tus ardores, no te voy a juzgar Es tu forma de amar, no puedes controlar tus emociones Voy a vivir, la parte que le brindas a mi existir Pues es corta la vida, tu eres feliz No te preocupes el daño que hace causar A todo el que te ama, tu eres así Tu necesitas dos, tu necesitas dos amores No puedes controlar el juego que a tu cuerpo absorbe No puedes ocultar lo que puede pasar Si llegas a entregar, tu corazón Necesitas dos cosas, dos cosas, dos amores Tu necesitas dos cosas, dos cosas, dos amores Tu necesitas quien te lleve al vacilón Oye, también alguien que te regale flores Necesitas dos cosas, dos cosas, dos amores Si yo sé que a ti te gusta, si yo sé que a ti te encanta Ay nena, ven a barallar conmigo Ven a bailar la salsa Oye, mire que te pasas la vida de dos en dos Ah bueno Es que te pasas la vida de dos en dos De dos en dos Fue el chato con mi quito y mi trecho Es que te pasas la vida de dos en dos De dos en dos Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis con uno Es que te pasas la vida de dos en dos De dos en dos De dos en dos Si tú no bailas mi rumba bonita Ahí se te trancando menos Claro que sí ¡Fuega! Música ¡Fuega! Música De dos en dos Redorando con coro Música ¿Qué hice? De los centros ¡Oye! ¡Dale, candela! ¡De los centros! ¡Dale, candela! ¡De los centros! ¡Anda! ¡De los centros! ¡Agua!